En la iglesia del siglo XX y XXI, muchos han preferido no hablar de la cruz de Cristo y mucho menos de nuestra cruz que debemos tomar cada día y así prefieren hablar de parar de sufrir. La cruz de Cristo está en el centro del mensaje del evangelio. Si hubo algo que los reformadores hicieron fue precisamente rescatar el evangelio de las manos de aquellos que lo habían pervertido. La cruz de Cristo fue necesaria porque Adán arruinó la creación de una manera radical y generalizada, y una depravación radical requiere de una redención igualmente radical. El predicador que deja fuera la cruz ofende la santidad de Dios. El predicador que no predica la cruz no tiene ninguna gratitud por lo que Cristo ha hecho. El predicador que esconde la cruz en su mensaje está escondiendo el amor de Dios de los oyentes. El predicador que deja fuera la cruz no tiene ningún valor por la gracia de Dios. De hecho, el predicador que no predica la cruz no tiene aprecio por la justicia de Dios, la esconde. El predicador que no predica la cruz deshonra al hijo y ofende al Padre. Eso hizo que el apóstol Pablo escribiera a los corintios de una manera apasionada. Y en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, escribe Cuando estuve entre vosotros, me propuse nada a saber entre vosotros, excepto Jesucristo y a este crucificado. Por todo lo anterior, el mensaje de la cruz es nuestro mensaje y ningún otro. El mensaje de la cruz es nuestro mensaje y ningún otro.